...con mi laboratorio. 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 No, no, no. Está lleno de cadáveres, lo que atrae a los cleaners. Una de nuestras mayores prioridades es asegurar la electricidad. Nuestra mejor opción es la línea que pasa por el incompleto proyecto Gateway. Un pequeño equipo bajo el mando de un antiguo ingeniero de combate, Paul Rhodes, ha ido a hacerlo. Aún no han vuelto y no nos reciben. Asegúrale electricidad y recupera Rhodes en ese orden. Uno es importante, el otro vital. Gracias. 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 ¿Cómo tú desaparecieron cuando todo se fue a la mierda? Tengo mis teorías al respecto. Me explico. Cuando estés dando vueltas por la ciudad, os mea a ver qué ves. Si los ha cogido el virus o esos cafres. A lo mejor esta ciudad podrida se abrió y los devoró. No me extrañaría. No sería raro. Estacionar me quitó a mi esposa. El milagro es que yo aún viva. Dicen que un pesimista es un romántico frustrado. El que se inventó eso era subnormal. Venga, a ver qué averiguas. Ya te diré por dónde empezar. Espero que la ciudad no te devore a ti también. Adiós. Gracias. 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 Gracias.